Hola, los invito a mi exposición Emotional Landscapes, que es parte del Festival de Fotos Septiembre, Rey de la Imagen 2011. Estará hasta el 30 de septiembre y los horarios están anunciadísimos en internet, pero generalmente es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ahora sí. Platícanos de esta fotogalería, si le puede llamar. Sí. Sí. ¿Puede la cámara o algo así? No sé, muy acostumbrada. Pues mira, es un proyecto que surgió de la necesidad de recuperar fotos que hice como muy casualmente. Son snapshots. Las quise recuperar porque tenía una necesidad profunda de hacer fotografía y dedicarme a ella profesionalmente. Entonces las trabajé durante dos años, de 2008 a 2010. Empecé a investigar sobre el surrealismo, sobre el simbolismo, me encontré con la sinestesia. Y empecé a trabajar con Photoshop. Entonces empezaron a surgir estas formas que venían directamente de una emoción que la vinculé con una sensación externa. Entonces, por eso hay muchas flores, hay muchos ojos, hay cristales. Y bueno, también hay mucha noche, porque la mayoría de estas fotografías las tomé de noche, en la fiesta. Entonces me parece que la fiesta es el escape más recurrente, pero al mismo tiempo parecería que es el menos cotidiano. Nosotros vamos a un bar o vamos a una fiesta a escapar de nuestra realidad. O no sabemos que hacemos eso. Y de repente ya estamos creando otra realidad y por eso somos tan recurrentes en ese escape. Y bueno, pues de eso se trata. Después de la noche que me alumbró con su brillo, me hizo ir hacia el día. Y empecé a tomar fotos de día dirigidas a este proyecto, con la misma intención. ¿Y cómo fue que se llegó a su círculo teatral? Ah, bueno, pues Fotoseptiembre es un festival bianual que lanza una convocatoria en la que invita a los artistas a buscar un espacio que acoja su trabajo. Y pues participen juntos, tanto el artista como el espacio. Entonces yo vine, se lo mostré a Alberto Estrella, se lo mostré a Víctor Carpinteiro. Y los dos tuvieron esta puertura porque son un espacio súper abierto. Son, este, ¿cómo decirlo? Como lo dijo Alberto, es que no, ¿qué puedo decir? Ya lo dijo todo él. Pues es un espacio que abre las puertas a personas como nosotros. Y tuve la fortuna de que me aceptaran en este proyecto y estamos participando juntos en Fotoseptiembre, tanto el círculo teatral. ¿Y a nosotros, ¿cuándo te vas a presentar? El 2 de octubre tengo una fecha en la delegación Tlalpan. Todavía no tengo nada confirmado, pero estará anunciado por internet, en mi sitio web y en el sitio del proyecto. Este, y después iré a la delegación Álvaro Obregón y, bueno, estoy buscando también el circuito de las alianzas francesas. Entonces, se estará moviendo. ¿Tú adquiriste modelos o captaste esos momentos? Sí, capté esos momentos. La mayoría de la gente que está en estas imágenes es gente que conozco. Habrá tres personas que no conozco, pero la mayoría son mis amigos, ex-amigos, gente con la que trabajé, mi familia. Sí, eso viene directamente de la emoción, entonces sí, es gente que conozco. ¿Y qué otra cosa te gustaría hacer aparte de la fotografía? Pues mira, yo estudié cine, entonces produzco. Es a lo que me he dedicado más tiempo de mi carrera. Entonces, produzco, hago fotografía, ahora empezaré a incursionar en la cinematografía. De repente también escribo para revistas, es que soy muy multifacética, hago un montón de cosas. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Estoy en ursulaguri.com y en Facebook, como Úrsula Guri. Ay, soy maldísima con la cámara. Ok, pues muchísimas gracias por la entrega.